Omar Barbosa, diputado lista por el Estado Zulia, voy a coordinar la comisión que tiene que ver con las normas que van a regular el funcionamiento del Grupo Parlamentario de la Unidad, que tiene como objetivo principal la manera de darle coherencia entre nosotros a la actuación unido de todos los que salimos electos como candidatos a la Mesa de Unidad Democrática. Ese es el trabajo que tiene esta comisión que se va a interlar hoy en la tarde y de la discusión saldrán las normas que acordemos entre todos. ¿O en qué consistirán las normas que ellas tienen? Bueno, las normas más o menos, las ideas preliminares que tenemos, que hasta ahora son opiniones personales, es que cada partido político y los independientes nombrarán un representante para la mesa unitaria de la dirección parlamentaria o del bloque parlamentario de la unidad y allí se establecerán los mecanismos de coordinación, de fijación de posiciones, de promover proyectos de leyes, en fin, darle coherencia al trabajo parlamentario de la unidad en la próxima Asamblea Nacional.